Gracias por ver el video 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 Mauricio Alvarado de La Plaza Oye don Mauricio ¿Cómo está esta cosa De que la gente pueda venir aquí En La Plaza de un mes Y disfrutar una comida Bastante rica A un buen precio? Muy buen precio Sí, yo creo que He tenido bastante aceptación Ya llevamos el segundo año Y estamos trayendo comida Totalmente criolla Y a un precio módico Que es accesible Para todos Para todos Por sí ¿Qué es lo que más Ha consumido aquí? Hoy día Charquican Increíble Charquican Ha sido un menú Charquican Salada chilena Y un rico de salada de fruta Y Dos mil quinientos pesos Económicos ¿Cuánto se nos logra Después del año? Eh Después del 18 de septiembre Nos viene El 18 de septiembre El año pasado También nos fue bastante bien Esperamos que sí Hay Olmuez Día a día Va Va Creciendo Tiene altas actividades Es un muy bonito lugar Es muy campestre Y yo que está Tenimos bastante visita De toda la quinta región Y de fuera de la región También Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde vienen? ¿De Villa Alemana? ¿Por qué vienen acá? ¿Les gusta el muelo, la fiesta, el festival? ¿Vienen a ver algún artista? ¿La gente se pone con moneditas? Sí, porque recién está llegando la gente Más rato se va a poner bueno Así que hay que ponerse con los chiquillos ¿Te hago una monedita para...? ¿Ha estado segura vos? ¿No? ¡Venga, hidropónica! La alpaca La alpaca La alpaca La alpaca La alpaca La alpaca ¿Llegaron el día? Sí, llegamos hace poco ¿Vinieron especialmente ahorita? Sí, llegamos, almorzamos Y nos vamos cuando termine Oye, y ustedes ¿Mucho tiempo son fanáticos de Chancho en Piedra? Sí, desde su inicio Y de Chancho en Piedra igual, harto tiempo Sí ¿Cómo lo hicieron? ¿Se programaron para venir? ¿O simplemente armaron el viaje así? Apenas supimos que confirmaron al Chancho en Piedra Ya compramos la entrada Después supimos que era 31 minutos también Así que mejoramos Oye, que lo disfruten su tiempo Le va a estar bueno Sí, gracias Igual, gracias, hasta luego Buenas noches Bienvenidos ¡Aquel! ¡Quieres! Gracias a la vida día a día El futuro viene hacia mí pues en mí confía Mi camino sigue siendo el mismo de siempre No, 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 no No, 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 no